Con Coralia Rivera tuvimos la oportunidad de conocernos dentro de BNI Innovación. Somos parte de este capítulo de networking y ahí hemos estado trabajando juntos. Coralia Rivera nos va a apoyar con la traducción de la entrevista que vamos a tener con la maestra Andrea Cannon desde Houston, Texas, dentro del campamento internacional que tenemos esta vez para nuestros alumnos del estudio de guitarra Paco Godoy y Alarte. Y del lado del networking, Malinche Translations, que es parte de BNI Innovación, ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo sucede que Malinche conoce BNI Innovación? Pues me invitó Alejandra Macelli y al principio, bueno, siempre dije que sí desde el principio, pero me costó un poco entrar en el networking porque yo no sabía absolutamente nada de networking y cómo trabajar con esto ni nada, pero ha sido una gran escuela en este tiempo, en estos ya casi dos años tengo de estar ahí. ¿Qué ha significado para Malinche Translations ser parte de BNI Innovación? Pues me he dado a conocer muchísimo, a pesar de que porque mis servicios son muy específicos, al principio no tenía como resultados, pero ahorita ya se están viendo los resultados y hay mucha gente, no solo en el capítulo que me conoce, sino que afuera del capítulo, en otros capítulos, también me he podido conectar con capítulos en Europa y eso, y tengo algunos contactos con gente en Alemania, en Latvia, en Francia, en diferentes lugares, muy interesante. Bastante interesante. Y he tenido el gusto de conocerte a ti también, y de regresar al piano. Cuéntanos un poquito, por favor, sobre esa parte del piano, ¿cómo ha sido eso? Pues lo tenía totalmente abandonado porque recibí clases desde que era pequeña, pero si hubiera tenido la motivación que tengo con Astrid, tal vez estaría en otra parte, no aquí. Qué lindo escuchar eso, qué lindo. La primera semana tuvimos la clase de matemática musical, donde estuvo también su hermana con nosotros, y fue muy lindo. Estábamos homenajeándola por el esfuerzo que hace, porque matemática musical, aunque lo vemos sin solpa, siempre es bastante retador, es decir, lo hacemos en poco tiempo, y incluye un cierto reto. Y ella estuvo ahí, está haciendo, de hecho, un muy buen papel, todavía está en desarrollo en estos días, y la felicitábamos porque tuvimos el privilegio de, en este taller de matemática musical, tener a nuestra alumna de más edad en este momento, le reconocíamos a ella, y también a nuestro alumno de menos edad, porque tenemos a un jovencito de 12 años, que es maestrino, es aprendiz de maestro nuestro acá en el arte, y que pronto va a estar dando él mismo este taller también. Interesante. Es un privilegio. No, yo ya le dije a Astrid que en un futuro me voy a, voy a entrar a ese taller, pero ahorita no podía. No hay problema, no hay problema, sí, pues, ha sido un gusto realmente conocernos. Y bueno, ¿cómo has vivido desde ese lado tu experiencia del arte? Es decir, conocernos desde ese lado, las presentaciones y todo eso. No, a mí me encanta lo que están haciendo, es simplemente maravilloso. Ayer le estaba sugiriendo una cosita ahí a Astrid para que te la platique, a ver qué, a ver qué resultado hay, a ver si es posible. Me alegra, muchas gracias. De hecho, me gusta mucho eso porque aprendemos cada día y vamos realmente haciendo innovaciones, como la que has hecho con lo que tú trabajas. Por cierto, supe que recientemente tuviste la oportunidad de entrevistar a alguien muy importante dentro del mundo de BNI Internacional. Me parece que es el mismo fundador, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de interpretarle a Ivan Meissner. Ajá, ¿y cómo fue esa experiencia? Me imagino que es una experiencia a nivel mundial. Pues, mira, como todo lo que hacemos, ¿verdad? Interpretar para una persona o interpretar para mí, para nosotros es prácticamente lo mismo porque el trabajo es el mismo, el esfuerzo es el mismo, pero fue muy, muy interesante. Qué lindo. Me alegra mucho escuchar eso y es muy motivador porque sucede algo similar con los niños. Nuestros niños se acostumbran a tener presentaciones desde pequeños. La vez pasada tengo una foto de un niño que a los dos años nos acompañó en un escenario con su silla, con su guitarra, porque su hermano tenía una presentación, pero él llevó su silla, llevó su guitarra y se puso también ahí. Y, bueno, fue parte de la presentación de su hermanito. ¿Y cuánto esto influye posteriormente en el liderazgo? Y, bueno, para ellos ya es igual estar frente a un par de personas, frente a muchas personas en un gimnasio o muchas veces con experiencias en línea. Es un trabajo, me imagino, muy lindo y que se va a aprender de muchos campos. Van a tener la oportunidad de ver a Coralia Rivera en acción de Malinche Translations. Ella nos va a apoyar en la entrevista con Andrea Cannon. Entonces ahí van a poder ver su trabajo y quienes necesiten más adelante interpretaciones o todo lo que tenga que ver con el área del manejo del inglés al español, pueden comunicarse, por favor, con toda confianza con Coralia Rivera de Malinche Translations. Aprovecho para enviar un fuerte abrazo a nuestros compañeros de BNI Innovación. Adelante cada uno con todas las ideas. Y a quienes nos escuchan en este programa, a que no duden en recomendar en medio de estos momentos tan importantes ayudar a la activación económica. Es muchas veces hacer ese trabajo de networking voluntario. Es decir, si yo confío en un profesional y sé que este profesional hace algo muy interesante, pues nunca dudo en hablar con otros profesionales que puedan beneficiarse mutuamente de esta persona. Algo tan sencillo, pero que puede cambiar realmente las relaciones entre personas y la vida de otras personas según lo que se hace, según el trabajo de cada quien. Ahora quienes vean esto, lo comparten en los comentarios, dejen las inquietudes y les invitamos a que sigan a Coralia Rivera y Malinche Translations. ¿Dónde pueden seguirte, Coralia? Estoy en LinkedIn y estoy en Facebook, como Malinche Translations. Gracias, muchas gracias. ¿Astrid? Gracias, Coralia. Bueno, y si, bueno, de las personas que nos estén escuchando, hay alguna persona que les llama un poco más la atención, ¿qué consejo le darías tú si quisiera llegar a avanzar en tus servicios? Bueno, que tengan muy claro cuáles son sus necesidades, porque nosotros hacemos cotizaciones, en este momento también estamos haciendo demostraciones como la que hicimos con ustedes para que todo funcione bien al momento del evento, que no tengamos ningún tropiezo, que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer, porque como no estamos todos en un mismo salón, que era lo que pasaba antes, uno solo levantaba la mano y decía, mira, Chato, anda a arreglar el audio porque no se oye bien, ¿verdad? Ahora no se puede hacer eso. Entonces, para evitar este tipo de cosas, hacemos demostraciones de 15, 20 minutos o hasta media hora para que la gente sepa exactamente qué debía hacer al momento del evento. Genial, muchas gracias. Bien, estamos llegando ya a la parte final de este programa Amor al Arte, donde conocemos a personas innovadoras en sus campos, y hoy estamos compartiendo con Coralia Rivera, quien dirige Malinche Translations, y nos va a estar acompañando dentro del campamento internacional que tenemos, donde va a estar participando Andrea Cannon desde Houston, Texas, en la interpretación con la entrevista que vamos a tener con ella. Así que les invitamos a que también vean esta entrevista, y a que sigan también a la maestra Andrea Cannon allá en Houston, Texas, con todo lo que ella comparte a través de sus redes. La pueden encontrar en YouTube, en Instagram, en Facebook, y en todas las redes más conocidas. También les invitamos a que conozcan más a la maestra Rosalinda Rojas allá en Perú, su trabajo en el área de estimulación musical e iniciación musical. Este fin de semana vamos a tener un campamento similar a un festival internacional Suzuki, solo que esta vez va a ser interno para nuestros bebés, alumnos del estudio de guitarra Paco Godoy y al Arte. Y esto nos dio el gran privilegio de poder compartir con Coralia Rivera en esta experiencia que tendremos con Andrea Cannon. Entonces, un fuerte abrazo para quienes nos acompañan. Siempre les invitamos a acompañarnos los sábados a las 12 del mediodía. Y en este momento queremos en YouTube llegar a 400 suscriptores. Para el 3 de mayo esa es nuestra meta. Así que apóyanos suscribiéndote, invitando a otras personas que estén en el camino de la educación, la música y la innovación para que nos acompañen. Coralia, no sé si tienes algún mensaje final para la audiencia. No, que muchas gracias por tu tiempo, Aldor, por este espacio que me has proporcionado. Creo que estás haciendo una labor fenomenal con los niños y con todos los que amamos la música. Y felicidades por todo este esfuerzo que hacen. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Coralia. Gracias también a ti por darnos el privilegio de ser también nuestra alumna. Gracias también a la maestra Astrid, que siempre recibimos tan lindas palabras de su trabajo. También un saludo para tu hermanita, para Ana. Estamos muy felices también de que esté con nosotros dentro de la comunidad. Es un gran, gran privilegio. Muchas gracias. Gracias, Coralia. No sé si Astrid quieres decir algo antes de despedirnos. Bueno, no, muchísimas gracias, Coralia, por también este tiempo, por apoyarnos en todo este proyecto que estamos preparando con la maestra Andrea Cano. Y pues invitarlos a que participen, porque tenemos a unas grandes expertas que estarán con nosotros. Entonces será una entrevista muy bonita. Y gracias a todos por estar con nosotros y los esperamos. Muchas gracias. Para quienes escucharon hoy de BNI Innovación, recuerden que este es un capítulo de networking muy interesante. Para estar en este capítulo se requiere invitación. Así que cuando reciban una invitación para BNI Innovación, aprovechen para poder ir para allá. Y pregunten un poquito más sobre de qué se trata esto y lo que el networking puede hacer para ustedes. Realmente el networking está alrededor de todos, solo que algunos no estamos conscientes o sí. Y pues le ponemos atención para poder ayudarnos e impulsar mutuamente los proyectos que vale la pena hacerlo. Desde el estudio de guitarra Paco Godoy y Al Arte, me despido de tu servidor Aldo Divasi, en compañía de Astrid Scott y Coralia Rivera de Malinche Translation. Nos vemos en clase. Adelante con la música y hasta pronto. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Adiós. Adiós.